Y es creer o reventar, es creer o reventar. Y tenemos que creer en todo, a esta altura del campeonato hay que creer en todo. Y mirá, puede ser, sí, sí, es creíble, puede ser. Yo creo en eso, yo, alguien me dijo que había algo de eso acá, y no puede ser que el gimnasia tenga tanta mala suerte, pero alguien me lo dijo eso. Yo así que... Esperemos que esté todo bien y que hayan limpiado la cancha. No, no, la mala suerte para mí no existe, para mí es culpa de los jugadores, capaz de que no vaya mal o que no vaya bien. Y esa cosa no da a creer. En Brujas creen los de enfrente, no nosotros. No, yo no creo. Yo creo que hay que transpirar la camiseta y matarse en la cancha. No hay otra. Los pechos fríos no tienen lugar. Yo jugué al fútbol toda la vida y la única manera de jugar es transpirar la camiseta.